El capitalismo es una fábrica de injusticia y drama Por eso hago rap antisistema como Kenia Arcana Porque dividen al pueblo en un estado policial Y si te sales de la fila sus porras te irán a alienar Lo cómodo es mirar hacia otro lado Así creen que evitan problemas pero se están condenando Presionan a sus hijos pa' que se le abren un futuro Y ellos mismos se lo dejan bien crudo Esta demofalacia es una falsa paz Aquí de espejismos a kilómetros se dedica a matar Cajeros ardiendo mi esperanza iluminan Mientras la CIA hace negocios con la cocaína Mientras empiezan a implantar chips bajo la piel Y siguen bombardeando colegios por fuel El sistema más cruel habla de pacifismo Pero tanta sangre no se camuflará con pan y circo No pienso callarme porque no soy un cobarde Porque no quiero ser solo un trozo de carne No pienso callarme porque al callarme pienso Con un arsenal de palabras no estoy indefenso Verdades como puños de Mike Tyson Jódete sistema me levanto cuando caigo Quieren cubrir sueños de libertad con cemento Que les estallen la cara a la bomba que siento No permitiré que mis ideales se rompan Antes pongo a Monal frente a la sede de la OTAN No quiero pagar absurdas campañas electorales Quiero que digas algo con sentido cada vez que hables Si no hubieran ganado la guerra los putos fascistas Hoy esto no sería un nido de incultura crónica Si profesores no explican el porqué real del hambre Atacaré sin tregua las fortunas más grandes En qué cabeza cabe que unos tengan trillones Y encima lo respete gente que apenas come Estoy borracho pero mi conciencia sigue sobria No olvido que tenemos un compromiso con la historia Sigo en la lucha aunque el sistema me amenaza Saco fuerzas pensando en niños de la franja de Gaza En niñas chupándola por platos de arroz A turistas capitalistas no habrá cheque que compre mi voz